Los estudiantes universitarios tuvieron un rol protagónico en las protestas de abril 2018 durante la insurrección cívica y en los dos diálogos nacionales. En esos años surgieron decenas de organizaciones y líderes estudiantiles como Amaya Coppens, Edwin Carcache, Levis Rugama, Alejandra Centeno, Nairobi Olivas, Madeleine Caracas, Lester Alemán, Luis Quirós, Jonathan López, Yalitza Mairena y Giancarlo López, entre muchos otros. Todos ellos fueron víctimas de la represión, algunos de la cárcel y el exilio y la expulsión de las universidades. Y casi tres años después de la insurrección de abril, algunos siguen en el exilio, otros intentan retomar sus estudios en el exterior y otros se dedican a otras formas de activismo en los movimientos sociales. Pero los movimientos estudiantiles, ahora fuera de las universidades, se mantienen demandando un papel protagónico dentro de la oposición política. Alejandra Padilla conversó con los representantes de los movimientos juveniles que están en los bloques opositores y nos cuenta la historia. En abril de 2018, los estudiantes universitarios encendieron la chispa de la protesta nacional que estalló contra el régimen Ortega Murillo. Los movimientos estudiantiles que surgieron a raíz de las protestas cívicas tuvieron un rol protagónico durante los primeros meses de la insurrección cívica. UNED no nos representa y por tanto no vamos a permitir su presencia en el recinto hasta que se requiera. La protesta contra la represión demandó restablecer la autonomía universitaria y acabar con el control partidario del Frente Sandinista dentro de las universidades. Sin embargo, a casi tres años de la rebelión de abril, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNED, continúa siendo el brazo represivo de la dictadura en los recintos universitarios. El poder que la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua ha ganado en las universidades o que se le ha otorgado, que es diferente, ha hecho que ejerzan ciertos tipos de presiones que no solo involucran al estudiantado, sino al mismo cuerpo docente y a muchos trabajadores administrativos. Después de la operación limpieza, las organizaciones estudiantiles independientes fueron reducidas por la represión ejercida desde UNED. En toda Latinoamérica, nosotros estamos punteando en temas de expulsiones de universidades. Por ejemplo, del 2018 a la fecha, hay más de 144 estudiantes universitarios expulsados de las universidades de forma arbitraria e injustificada. Entonces, esta viene siendo, podemos decirlo, la mayor medida de represión que se está viviendo entre las universidades. La represión se ejerce contra los estudiantes adentro y afuera de los recintos universitarios. La represión en la boca sigue, cualquier cosa, cualquier movimiento que vos intentes hacer dentro o fuera de la universidad, es como que estés vigilado siempre, vigilada. Y no solamente por la policía, sino que dentro de la universidad hay incluso personal de seguridad o los mismos personales de limpieza, incluso hemos encontrado de que nos toman fotos o nos persiguen. Hay guardas de seguridad que ya conocen a las personas que se manifiestan dentro y pues siempre las siguen desde que entran o incluso no las dejan entrar a la universidad directamente. Siguen asediando estudiantes. Lo último que hemos sabido es sobre, en la UNAM León, sobre las reformas a los estatutos. La normativa ha sido reformada para atribuirle ciertos atributos a la rectora, como despedir o contratar docentes cuando esto era parte de la decisión que tomaba el Consejo Universitario. La defensa de la autonomía universitaria dejó de ser la demanda fundamental de las organizaciones estudiantiles que ahora están más enfocadas en la lucha política. Ciertas organizaciones estudiantiles o que nacieron como organizaciones estudiantiles, hoy por hoy se han perfilado más a contribuir con una lucha meramente política de cara a unos procesos electorales. Otras organizaciones seguimos todavía enfocados en la temática estudiantil. No hemos abandonado la lucha por la autonomía universitaria. Lo que no quiere decir que no comprendamos que ninguno de estos cambios va a venir si no logramos cambios reales dentro de toda la democracia en el país. Si no tenemos democracia, si no tenemos justicia, si no tenemos libertades, es muy complicado que los jóvenes puedan asistir y empujar cambios dentro de la universidad. Nuestra transformación como un movimiento universitario que así nacimos en el 2018 ha venido siendo a una identidad más juvenil que permita tener jóvenes no solo universitarios sino que también trabajan o están en el desempleo, jóvenes exiliados y nos ha permitido tener una visión más amplia. El sector juvenil de la unidad nacional lo integran 14 organizaciones de jóvenes y estudiantes, las cuales también participan de forma independiente en la coalición nacional. En el Consejo de Juventudes de la coalición nacional también participan de manera independiente el movimiento campesino, FDN y las juventudes de los partidos políticos Yatama y PRD. Nosotros como estructura juvenil del movimiento campesino estamos integrados como un sector independiente que nos regimos por los estatutos del movimiento campesino, pues nos hemos identificado con su lucha, nacimos de este sector y por ende pues a pesar de que tenemos autonomía pues trabajamos de la mano junto con el movimiento campesino. Nosotros vemos la necesidad de impulsar lo que es que se tome en cuenta las áreas rurales de Nicaragua que muchas veces son abandonadas por los que toman las decisiones en este país. La unidad está compuesta por cinco sectores, pero el sector más autónomo y porque nosotros lo hemos decidido es el sector estudiantil y juvenil. Tanto así que no tuvimos que consultar a la unidad nacional cuando decidimos ingresar a la coalición nacional. Fue una decisión del sector estudiantil, no una decisión de la unidad nacional. El sector joven de la Alianza Cívica está integrado por cinco organizaciones, incluyendo la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN y el Movimiento Universitario 19 de Abril. Tenemos una incidencia directa dentro de los órganos de gobernanza de la Alianza Cívica. Tenemos nuestra voz y nuestro voto. Dentro tenemos tres delegados dentro del plenario en las distintas comisiones de trabajo y además de eso, se participa de manera directa y vamos a tener delegados dentro de las comisiones de trabajo con Ciudadanos por la Libertad y de lo que ahora se conformó como Alianza Ciudadana. Algunos movimientos juveniles ya se están organizando en los diferentes territorios del país ante un eventual proceso electoral. Nosotros como movimiento apostamos a la resolución del conflicto de Nicaragua por la vía electoral. Y eso quiere decir que nuestra organización y nuestra estructuración está empujando a que tengamos un gran número de jóvenes organizados que puedan ser partícipes en los distintos escenarios de una vía electoral. Esto quiere decir que nosotros no solo nos vemos como fiscalizadores, sino que deben de estar jóvenes que puedan tener las capacidades para participar en cualquier ámbito. Hasta ahorita estamos organizados en alrededor de 12 departamentos y tenemos células también dentro de cada municipio de este departamento. Hay jóvenes que pertenecen a organizaciones y jóvenes no organizados también que han mostrado su iniciativa por formar parte del sector a través de cada una de sus células y también incorporarse incluso dentro de cada comisión que la coalición nacional viene realizando. Los movimientos juveniles también impulsan procesos de formación sobre la defensa del voto y campañas para promover la Ley de Identidad Ciudadana. Actualmente tenemos una representación nacional que es un cuerpo colegiado de 11 jóvenes de diferentes territorios donde hay mujeres, varones. Tenemos representación de departamentos como Esteli, Chinandega, de la región autónoma de la costa Caribe Sur. Las principales organizaciones jóvenes demandan la unidad de la oposición para salir de la dictadura, pero también reflejan la división que existe entre las fuerzas políticas del país. Nosotros estamos a favor de la alianza que se ha empujado con Ciudadanos por la Libertad, sobre todo porque nosotros estamos conscientes de que se necesita un vehículo para poder acceder al escenario electoral, lo que no quiere decir que hemos renunciado a ciertas condiciones y garantías que tiene que tener la ciudadanía. Estamos viendo en este momento una división hecha por Ciudadanos por la Libertad y específicamente por Kitty Monterrey, por el ego de Kitty Monterrey. Sin embargo, nosotros como jóvenes hemos entendido que en este momento o nos unimos o cinco años más con Ortega. Y cinco años más con Ortega, yo como joven, no lo soporto. Sin embargo, otras agrupaciones juveniles discrepan de participar en un proceso electoral. Realmente no hay condiciones. Nosotros creemos que no hay absolutamente nada de condiciones. Primero porque no es un país seguro, no hay las posibilidades de que si alguno de nuestros jóvenes quisiera optar algún cargo y tal vez yo quiero presentarlo, no hay las condiciones, yo lo voy a presentar y al siguiente día se lo van a ir a llevar preso. Entonces esa es una de las cosas, la seguridad. No hay nada de seguridad. No hay reformas electorales. ¿A cuántos meses estamos de las elecciones y no hay reformas electorales? Otro de los temas súper importantes es que los presos políticos. Las diferentes organizaciones estudiantiles y juveniles han tratado de impulsar acciones y demandas de manera conjunta, sin tener mucho éxito. En estos momentos no existe un acercamiento real entre los distintos sectores juveniles. Nosotros lo hemos dicho incansablemente. Estamos abiertos al diálogo con otras organizaciones estudiantiles y juveniles e incluso hemos invitado al sector de la Alianza Cívica y solo en una ocasión nos hemos podido sentar. Que no dio tantos frutos esta reunión. Intentamos tener trabajo en conjunto, pero realmente pues no se dio nunca a grandes rasgos. Cada bloque juvenil ha tenido sus propias posturas, que creo que son particularmente muy autónomas y que no tienen nada que ver con de dónde vienen o quiénes han trabajado con ellos. Yo creo que hay que realizar un trabajo de cero, porque la mayoría de los representantes o liderazgos de los distintos movimientos han cambiado. Entonces hay que volver a tejer puente. Los estudiantes de las universidades no se sienten representados por los movimientos estudiantiles actuales. Nosotros aspiramos a hacer esa plataforma política de jóvenes y estudiantes que los representen a nivel nacional. Sin embargo, sabemos que ahorita no tenemos esa representación, pero es una aspiración que tenemos. Este sector representa la cantidad de organizaciones que tenemos en el sector. Pero hemos sido claros en eso siempre, no nos hemos atribuido una representación más allá de la que tenemos. A casi tres años de la rebelión de abril, los jóvenes y estudiantes siguen demandando un espacio en el desenlace político de la crisis nacional. Nosotros iniciamos la revolución de abril y por tanto vamos a ocupar los espacios donde se toman las decisiones. Hay personas que están visionando este escenario electoral como su última oportunidad para poder acceder a puestos de poder, a cargos públicos, para poder tener un mínimo de incidencia dentro de la política criolla, porque eso es la política criolla nicaragüense. Y para nosotros es al revés. Para la juventud poder acceder a esto es solo el primer paso dentro de los enormes cambios que queremos hacer dentro de la política. ¡Gracias!